¿Qué onda, Manix? Mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Bitácora 111, tengo la fortuna de estar con Ángela Arciñaga. Si hubieran visto, escuchado el grado de plática fuera de cámaras, yo creo que este podcast ya se hubiera terminado, Manix. Entonces, pues tengo esta fortuna de contar con toda su experiencia, de escucharla, ¿no? La estaba escuchando hace rato y sentí como cosas bien bonitas, porque es luego difícil tener pláticas de este tipo y siempre son necesarias las pláticas. Entonces, mi primera pregunta, Ángela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy bien, muy contenta de poder estar fuera del taller y estar haciendo este trabajo con ustedes, ¿no? Este programa con ustedes, me encanta. A mí me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, porque luego las voces son importantes, ¿sabes? O luego sí conocer como estas otras perspectivas son necesarias porque te permiten entender otras historias, otros caminos, otros derroteros que te pueden llevar a cosas que no pensabas. Y ahorita que estábamos platicando fuera de cámara, me diste varias cosas que pensar y me gustaría que retomáramos eso. Yo regularmente a la banda que viene que hace artes plásticas o pintura o fotografía, pues siempre les hago una pregunta, hasta creo que es gandalla y mala onda la pregunta, de, pues es que a mí luego no me llama, ¿no? Y sé que esto es afuero personal, sé que hablo desde la ignorancia, pero sí, luego hay cosas que veo y digo, ya, ya, está bonito, ¿no? Está tan bonito como, pues como la cosa en sí, ¿no? O sea, si me pones como lo que te decía ahorita, una taza, blanco y negro, le pones un difusor atrás, le pones un nombre muy payaso, es como de, guau, ¿no? Ya dijo que es arte. Y yo tengo una, no una batalla cruzada contra eso, pero me parece que el arte, como me decías y me gustó mucho escucharlo de ti, que el arte te tiene que traspasar, ¿no? Te tiene que tocar, te tiene que mover, te tiene que emocionar o te tiene que hacer algo. Y a mí las pocas cosas que me han hecho moverme, muchas, ¿no? Este, pues sí me han dado fregadas, yo sí me he puesto a llorar, ¿no? Con Carmina Burana, de esa vez yo estaba como de, qué hermoso es esto, qué bonito suena. Mi primer concierto de Bach, ¿no? Un concierto en do menor me parece, donde viene preludio y todo ello. Lloré, ¿no? Porque era de, guau, qué cosa que estoy escuchando, ¿no? Pero algo raro me ha pasado y te quiero preguntar, porque estoy hablando desde mi ignorancia, ¿qué onda con la fotografía? Me parece que también te dedicas a la fotografía y algunas veces he visto fotos demoledoras, pero en general no me pasa. Y me gustaría más que me explicaras, porque la neta, me pongo de pechito, no sé. No sé qué entender, qué ver, qué observar en una fotografía. Bueno, justo comentábamos que podemos separar dos aspectos primordiales dentro de un discurso fotográfico, ¿no? La técnica propiamente dicha, ¿no? Y el contenido, ¿no? Ambas son amalgama importantísimo, que yo te diría que son inseparables. Pero uno podría obviar la primera, la técnica. No necesariamente tienes por qué saber cómo está hecho, si no tienes la plataforma para el estudio, para saber que estás viendo un daguerrotipo, estás viendo una impresión moderna impresa en la farmacia Guadalajara, ¿no? O sea, para esto se requiere un poquito una plataforma para poder apreciar esas delicadezas. Pero el contenido, el contenido sí tendría que llegarte o no. Entonces, lo que me parece interesante de lo que me planteas es justamente saber que has visto que no ha llegado a tocarte, ¿no? ¿Por qué no te ha llegado a tocar? Porque, bueno, en fin, mira, la condición de la actualidad, de la imagen y su gratuidad. Y yo hago dos distinciones importantes. Entonces, aquí hablé de imagen y no de fotografía. Porque hago dos distinciones en este paquete, con todo respeto, ¿no? Para mí, lo que es la llamada fotografía digital es en realidad una imagen digital. Y la fotografía que significa, ¿no? Escribir con luz, tiene las características para mí de ser escritas desde los procesos fotoquímicos, desde la situación físico-química. Y desde ahí hago una diferencia. Pero, bueno, regresemos a la idea de contenido. Entonces, este sentido de contenido sí verdaderamente tendría que atropellar en el mejor sentido al individuo que lo contempla. Mira, la gratuidad de la imagen, como decía, nos hace banalizar la imagen. Desde que Kodak dijo que la popularizó, que la fotografía era para todos, se empezó a hacer el registro de la vida cotidiana de todo mundo. Desde la familia, ¿no? Sí. Y no necesariamente a partir de esto se toma conciencia del acto fotográfico. En el acto fotográfico uno se prepara, ¿no? Y hace rato le decía al compañero, ¿no? Una frase un tanto cuanto burda, ¿no? Que lo difícil que es para un fotógrafo posar, lo es para mí. Porque sabes que te preparas ante ese instante que es irrepetible, que es un instante muerto inmediatamente de la realización y que nunca más va a estar. Así, nunca más. Esto es irrepetible. Aunque esté yo con la misma ropa, ya pasaron 15 minutos. Ya el sol no está ubicado igual, la atmósfera no es la misma y probablemente mis emociones no sean las mismas. Sí. Entonces, prepararse para ese instante implica hacer contacto con tu emoción y tal vez una serie de preguntas de decir, ¿qué quiero proyectar? ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo me ve el otro? ¿Cómo me veo yo ante mí misma en este instante? Entonces, son preguntas que tienen que ver con todo un plano existencial. Sí, ¿no? Bien interesante. Y que pienso yo en el… no voy a hablar sobre otros fotógrafos que lo podríamos hacer, pero nos daría, yo creo que para muchos otros programas. Pero te quiero decir que en el caso de mi obra, lo que yo procuro es encontrar respuestas para mis interrogantes de vida. En mi obra en general, quiero decir, a veces es grabado, a veces es fotografía, pero específicamente de la fotografía, la fotografía ha sido para mí no solamente una ruta de vida, sino una tablita salvavidas, pero también ha sido mi amante, pero también ha sido mi enemigo, pero también ha sido el espejo, pero es la razón de poder expresar todo eso, que tal vez un músico lo haga con notas, que tal vez un pintor lo haga en un lienzo, que tal vez un actor lo haga, un director de teatro lo haga en un escenario, ¿no? Entonces la fotografía ha sido justamente esta condición de poder mostrar quién soy yo sin maquillaje. Y entonces pienso que cuando se conoce un poco obra que está hecha desde las entrañas, desde las vísceras, es obligado casi casi que me detestes o que digas, vamos a ayudar a esta pobre mujer, o que digas, aquí algo pasa, pero indiferente no puedes estar. Y yo me voy por esa creación, yo me voy por esa cosa que me simbra, esa obra que me simbra, como mencionabas, esa obra que te dice, a ver, espérate, el momento es ahora, y estás frente a algo que no puede ser indiferente. Fíjate que ahorita que estás mencionando todo esto, yo asocio mucho algunas obras de cualquier índole artística con aspectos filosóficos. Y ahorita que lo estabas diciendo, yo decía, sí, a fuerza, ¿no? Es que llegan momentos en donde tú ves, te traspasas por la obra, y sí sirve como para preguntarte cosas profundas, ¿no? Que pareciera banales en este momento histórico, pero no lo creo, o sea, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo en este momento, en el aquí y ahora en mi vida? No sé, pienso en todas esas cosas, y sí me ha pasado, te cuento. Yo leía en algún momento, Muerte sin Fin de Gorostiza, híjole, híjole, me dio un conflicto existencial en ese preciso instante. Y después leí cosas muy bonitas como Siddhartha de Germán Gés, y fue como, guau, qué cosa tan bonita y desesperanzadora al mismo tiempo. Y de la misma manera, las veces que he tenido la oportunidad de ver cuadros, por ejemplo, me gusta mucho Caraballo. Cuando veo a Caraballo es de, qué oscuro y qué interesante, me gusta todo esto. Entiendo, tal vez no entiendo tu técnica, pero me gusta lo que me estás tratando de expresar. Y no sé si realmente eso era lo que estás tratando de expresarme, pero me gusta la idea de imaginar que esto me pone en una contradicción, en especial religiosa, ¿no? Tal vez. Y creo que sí, el arte sirve como este ápice que permite hacer las grandes preguntas, este medio, ¿no? Este conector, pues para desnudarte, como me decías hace rato, ¿no? Porque muchas veces utilizamos, voy a poner el ejemplo de la fotografía, y ahorita que me dices que más que fotografía, imagen, creo que en el momento histórico en el que estamos viviendo, y es algo que me preocupa, la banalización de la imagen es tal que ya no se captura el momento, más bien se banaliza el momento y se trata de poner con esto todo, ya sabes, ¿no? De los filtros de Instagram, ¿no? Las fotografías en donde salimos guapérrimos, aunque ya no seas tú, pero sales guapérrimo, ¿no? Y fotos de todo, ¿no? Voy al baño y foto, ¿no? De esto, foto, ¿no? De la comida, foto. De todos mis espacios, una fotografía, pero que muchas veces no tiene que ver conmigo. Te comparto cuando era más chavito, pues la foto familiar, ¿no? Que la contrataba tu mamá, ¿no? Hasta te bañabas ese día, ¿no? Te peinabas, ahí ponían a todos tus hermanos. Y yo me acuerdo que en la foto familiar de algunos años, porque repetimos, no sé por qué ese martirio llegaba a nuestras vidas, pero las veces que pasaba, las fotos que tiene mi mamá, nosotros aparecemos felices y sonriendo. Y lo cierto es que cada vez que veo esas fotos, ubico a través de las brújulas y las coordenadas del tiempo y veo que, no, me acababan, acababa de reprobar dos materias y me acababan de agarrar a fregadazos, ¿no? O sea, la foto me evoca un recuerdo, ¿no? Que es algo que me permite, ¿no? Entrar en, al menos estas que eran como familiares, me permite entrar como en contacto con emociones y todo ello. Y sí, algunas fotos que he visto, te digo, demoledoras regularmente, ¿no? Tristemente sí me he ido por la banalización de la fotografía en Premios Pulitzer y he visto fotos de Premios Pulitzer y digo, wow, hay unas que se me parecen fantásticas. Pero creo que el arte es eso, ¿no? La posibilidad de poder reflexionar el mundo, el escenario social. Y con esto me gustaría hacerte una pregunta. No sé si recuerdas en algún momento, yo, por ejemplo, veía mucho, fui muy, muy, muy metido. No, no muy metido, sino como que quise aprender mucho de los movimientos del mayo del 68 francés, que pues ves México 2 de octubre, China también se dan los, el cuate este que se para frente a los tanques, ¿no? Las fotografías de muchos desaparecidos, de las mamás con las charolas en Argentina y en Uruguay, ¿no? Por las dictaduras, ¿no? La fotografía, ¿qué papel político juega? ¿Qué campo político juega en este momento histórico? ¿Qué producción política podría tener? Pues yo te diría, y otra vez diría la imagen digital, que ahí hay una cuestión ética muy, muy compleja, porque conocemos toda la sofisticación que la imagen puede tener en cuanto a su manipulación e intervención. Pero sigue siendo muy importante, porque hace rato justo hablábamos y decimos, hay generaciones que ya nacieron en esta condición de la imagen digital, ¿no? Todas ellas, el tener un teléfono que te da toda la información, que puedes estar conectado en cualquier punto del mundo ya, ¿sí? Y sin censura alguna, ¿no? Creo que este momento obliga justamente a una condición de reflexión todavía más profundo de este conflicto ético, de lo que puede ser. Mira, más o menos como del 94, estoy hablando por lo profundo que pueden ser las imágenes, lo contundente que pueden ser las imágenes y lo banal que puede ser una lectura. En el 94, por ahí así, bueno, no, en realidad desde el 80 y 79, yo empecé a hacer fotografía de morgue. Pero en el 90 y tantos, 93, 92, gané una beca 93, una beca que se llamaba Jóvenes Creadores, con un proyecto que se llamó justamente La Mirada, Un Encuentro con la Muerte. Y fui a distintas morgues a retratar sobre todo los cadáveres abandonados. Bueno, porque pasan en calidad de desconocidos, pero la gran mayoría de estos cadáveres procedían de psiquiátricos y o que habían sido cuerpos encontrados, nadie los reclamaba y antes pasaban ahí a cumplir una función científica. Bueno, me pasó una cosa en aquellos años, me llegó una revista de Estados Unidos y me pareció fantástico de pronto ver que había otro fotógrafo serrano que estaba haciendo este tipo de imágenes. Claro, él ya estaba siendo publicado en una revista internacional y él había empezado muchísimo después que yo hacer este tipo de fotografía. Y ya sabes, claro, yo nací aquí en Veracruz, ¿quién me va a conocer? ¿Quién me va a apoyar a difundir? Tiempo después, he visto una cantidad de fotografías muy semejantes a estas que ya no causan impacto porque la noticia, la publicación ha ido adormeciendo esta conciencia de preguntarnos por qué, ¿para qué? ¿Qué finalidad tiene? Yo te quiero decir, mi finalidad, mi objetivo, a mí me quedaba muy claro. Va, desde estos cuerpos fueron amados, fueron deseados, ¿no? Este, en el caso de los niños muertos, generalmente las condiciones eran de orden socioeconómico, que los padres no habían podido recuperar porque implicaba dinero, ¿no? Poder recuperar esos cuerpos y irlos a enterrarlos. y el abandono, la segregación que hay hacia la condición de las enfermedades mentales que concluye, ¿sí? En que lleguen a ser cuerpos olvidados en una morgue hasta después, bueno, en fin, qué sé yo, los huesos, todo lo que quieras. Ajá, ajá, ajá. Bueno, esto lo vemos, ¿quién se sorprende? Escuchamos cifras y cifras y cifras y cifras de desaparecidos, de la guerra, ¿no? Que tuvimos no hace tantos años y que siguen apareciendo fosas clandestinas y sin embargo, ¿sí? La banalización de la imagen deja de cumplir esta función de hacernos tomar conciencia, ¿sí? Porque se vuelve cifra. ¿Y quién reflexiona en torno a eso? Fíjate que estás diciendo algo bien fuerte porque en estos escenarios es cierto, ¿sabes? La normalización de la violencia, la normalización, como dices, suena muy fuerte, pero las cifras, ¿no? La gente deja de ser gente para convertirse en un número que se compacta en una estadística. Sin embargo, creo que en esta banalización pareciera que dejamos ser y dejamos de ser, ¿no? Creo mucho que si en este momento histórico en donde todo es inmediato, todo es como lo menciona en algún momento, creo que Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire, me parece que en el impacto de imágenes se pueden meter o entremeter imágenes muy fuertes, ¿no? Muy violentas, muy hermosas y que en esa vorágine, en esa rapidez, en la era de lo instantáneo, ¿no? De lo inmediato, se pierden, se pierden en la nada, ¿no? Se va perdiendo todo eso y como dices, efectivamente te doy todo el punto, ¿no? Se pierde la reflexión del momento. Ahorita que decías en 94, yo recuerdo las imágenes porque le preguntaba a mi papá de las imágenes de los asesinados en Acteal, ¿no? Y yo le decía, pero ¿por qué está pasando eso? Y me explicó y medio me contó y todo eso. Yo decía, es que eso no puede ser, es que eso está muy lejos de donde yo vivo. Yo vivía en Ciudad de México en ese entonces y era como de eso no pasa, ¿no? Eso no es cierto, o sea, ni siquiera es aquí en México, ¿no? O sea, yo no lo veo y mi papá me decía, es que sí y no está tan lejos, o sea, sí es cercano, pero yo veía la imagen y era tan impactante la imagen y lo que me estaba diciendo mi papá que no lo podía creer, ¿no? Y así muchas, ¿no? Cuando veo por primera vez fotos del EZLN que también en 94 revienta, y ellos, ¿qué? O sea, ¿por qué no salen? Y yo en ese entonces, muy ignorante de la política mexicana, yo decía, pero ¿por qué no muestran el rostro? Porque son cobardes, deberían de salir sus rostros, ¿no? Y mi papá me explicaba, ¿no? De no, 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 aguanta, ¿no? Tienes que saber un poco más para tomar un juicio y desde ese entonces entendí que no era tan fácil tirar juicios al alba, ¿no? Al aire, ¿no? Y ahí simples. Y creo que efectivamente, como dices, el arte tiene un compromiso. Ahorita que me lo estabas contando, yo decía, sí, es cierto, ¿no? Desde un proceso ético, el arte no se puede gestar de la nada, ¿no? Y ya. Creo que si hay una constante reflexión por parte del artista, el producto, ¿quién sabe si vaya a ser captado? Eso sí, pero sí creo que hay una responsabilidad y particularmente creo que hay una responsabilidad social y política, no solamente en música, no solamente en fotografía o pintura, en teatro, yo creo que en todo el arte, porque tiene esta capacidad de hacerte pensar, ¿no? De hacerte reflexionar. Lo que a mí me preocupa, y es la pregunta que te voy a hacer, es que en esta inmediatez, ¿no? Esto TikTok, que tienes videos de un minuto y como va al otro, ¿no? O en Instagram, las historias de 15 segundos y otra, y otra, y otra, y otra, y consume, consume, consume. Y hay mucha información. Yo, por ejemplo, de Chavo me quejafa de que no había información, ¿no? Yo todavía fui a las enciclopedias, ¿no? Ella hacía mi tarea en las enciclopedias. Yo conocí, todavía hice mis ficheros para la biblioteca, iba a la biblioteca a buscar los ficheros, sacar el libro, era una bronca, ¿no? Y ahorita para mí es muy normal porque estoy metido en la generación de tomar el teléfono celular, meter a Google y poner ahorita grandes fotógrafos del mundo y me van a aparecer un montón. Y posiblemente no les ponga atención por lo fácil que es para mí el acceso. A ti como artista, en este momento histórico, con toda esta inmediatez, con toda esta fugacidad, ¿no? ¿Qué es lo que te podría preocupar de la fotografía? Me parece que es un tema medio bien complicado, ¿no? Sí, tremendo. Has tocado un punto medular que me tiene justamente alucinada en estos tiempos de pandemia y empezó ¿qué va a suceder con la herencia visual que vamos a dejar a las próximas generaciones? O sea, porque nada, no sé cuánto de lo que tienes en tu teléfono en imágenes imprimes, pero si no lo imprimes va a dejar de existir. Entonces, tú que estás en el medio, no imprimes, ¿sí? Quiero decir, la señora que vende el periódico, menos, ¿no? Y toda su memoria visual está allí. Ajá. La memoria de sus hijos creciendo, fíjate, hay una anécdota, pero además que fue real, no tenía imágenes para evocar que ella había sido madre, esposa, no tenía, se perdió su información, ¿no? entonces eso, eso en un aspecto dramático que suena terrible, ¿no? Eso nos está pasando en todos lados, porque dime cuántos tienen discos en estado sólido para respaldar toda la información que están captando, ¿sí? Y que a lo mejor no son de índole estético, no tienen un contenido profundo, pero tienen la historia del individuo, tienen esta historia visual del individuo. Entonces, fíjate nada más, si tú observas los álbumes de tu casa, probablemente la de tus papás, la tuya, las fotografías que fueron impresas ya están magenta, azules, amarillas, o están desapareciendo, pero no así las fotografías de tu padre que hizo su abuelo, ¿no? O los abuelos, esas son de estudio y tienen una permanencia, porque las procesó alguien con procesos más estables, que ahora los materiales no te lo dan. Y menos, estamos acostumbrados a verlo en tres centímetros, en tres centímetros las fotografías, pásale, córrele, y aquí viene la palabra clave para toda esa indigestión de imágenes que nos llega. La palabra clave es discriminar, saber discriminar, saber qué vas a tomar de eso y en qué vas a reflexionar, porque el bombardeo es tan infinito, la producción es enorme. A mí cuando me preguntan, y bueno, ¿y tú cómo le haces para lo digital? Yo digo, tomo, tomo fotografías, imágenes digitales de la misma manera en que tomo placas, placas de cuatro por cinco pulgadas. ¿Qué significa esto? Que la pienso mucho más. Sí. No tiro, no tiro, no tiro, y no porque sea yo tacaña, no lo hago porque sé que el momento se prepara, ¿sí? Sé que te tengo que convocar a ti a que estés conmigo, a que estés atento, a conectar contigo, o sea, la gratuidad de la imagen así no ayuda. ¿Sí? Digo, para establecer un nexo, pero en cuanto, regresando a la idea de la memoria, o sea, ¿yo para qué quiero ochocientos cincuenta mil fotos que luego tengo que ver entre esta y esta? Claro, bueno, tengo más de cuarenta años de fotografar, sí, más o menos, hice este, editar rapidón, pero quiero decir, pero la gran mayoría, hiciste cincuenta igual, ¿para qué? Y luego esto no lo puedes respaldar. Entonces, es muy, me parece que es muy precario porque así como existen herencias en los acervos, ¿no? En las fototecas de lo que fueron la cultura popular, de lo que fueron los oficios, hoy no lo vamos a tener porque estos hacedores de imágenes de diario, de calle, de a pie, no están respaldando sus archivos. Ya, no, sí, yo creo que tienes razón, me parece bien interesante ahorita que me decías esto, ¿no? De la memoria, de la memoria del individuo, porque luego estamos acostumbrados que las memorias de los individuos, no sé, yo en algún momento tuve la oportunidad de leer México a través de los ciclos que fue una enciclopedia que compró a mis papás. Maravillosa. Hay una muy extraña historia en eso, ¿no? Pero leía las cartas, ¿no? De cómo se escribían en la revolución y todo eso. Se me hace bien interesante ver la carta, ¿no? Que era como la evidencia de ese momento histórico en donde estaban planeando, ¿no? Creo que me acuerdo de alguna vez que leía del plan de Ayutla. Y las fotos. Y se me hacían como impactantes. Era de, ahora esto, con esto, la evidencia, la huella histórica del individuo y pareciera que luego no es tan importante. Pero ahorita que estabas contando esta historia, yo inmediatamente volví a pensar, ¿no? En las fotos de mis papás y es que las fotos pues me traen como estos, toda una secuencia de recuerdos que la foto por sí misma no te da. Porque si tú la ves es como de, pues estaban muy felices, ¿no? Y no, la verdad no era. En ningún momento éramos felices, ¿no? En esa foto, ¿no? En otras sí, hay fotos muy chistosas que tenemos ahí en la casa de todos mal peinados y recién despiertos. Espontáneas. Sí, súper espontáneas. Pero estas que salíamos como de retrato, ¿no? Que a mí se me hacía una tontería. Me evocan muchos recuerdos, o sea, llegan con esta línea, ¿no? Esta hebra que me permite hacer todo un retrato en mi mente sobre los recuerdos de la historia vivida. Y lo que me parece bien interesante ahorita que estabas diciendo es, si no se deja esta memoria, porque yo luego veo fotos de otras personas que ni conozco, fotos que fueron impresas en el 40, ¿no? En el 50. Y me imagino la historia. O sea, me imagino cómo pudo haber sido esa persona, qué pudo haber vivido, qué tristezas o qué alegrías, qué pasiones o qué derrotas ha de haber tenido. Y me parece muy interesante lo que vas comentando porque creo que va por ahí, ¿no? En esta onda de lo efímero, de lo rápido y del tumulto, pareciera que no hay alguien que esté pensando en quién va a ver eso, ¿no? ¿Quién va a dar parte de la historia de los que pasamos, pisamos la tierra, ¿no? En este momento histórico y también para mí, ahorita que lo estás comentando, me parece como algo preocupante no dejar el acervo para la posteridad. Claro. Y creo que en este instante no estamos pensando en la posteridad. No, fíjate, ahorita que te escucho hablar, recordé de una fotografía que me emociona muchísimo, tal vez la única fotografía que le hicieron a mi mamá, yo creo que era una albúmina, que está ella de nene, tiene, no sé, como dos añitos, ¿no? Entonces, ver a esa niña que no conocí, pero tenerla, pero de todas maneras establecer un contacto visual con esa fotografía que está allí, o sea, está viendo la cámara y, y, y bueno, mamá ya no está en este plano, mamá ya murió y sin embargo, o sea, es un vuelco en el corazón, ¿no? Sí. Bueno, puedes decir, ah, claro, es tu mamá, este, la quisiste mucho, aunque es una niña que ya no está, en fin, pero eso me pasa con los documentos, ¿no? con los documentos fotográficos que de pronto puedes ver y evocar y justamente, mira, están, no importa que en esa fotografía donde contrataron a un fotógrafo profesional, dije, ay, a ver, y peínate y ponte gel y sonría, ¿no? Y sin embargo, hay una historia entre líneas que la sabes tú, ¿sí? Porque aunque decir, ¿cómo voy a proyectar? El fotógrafo decía, ponte porque tenemos que jugar a la familia feliz y probablemente sea el propósito de los padres también, pero hay una historia subterránea que te resuena a ti y te evoca a ti, eso es la maravilla de la fotografía, que también, por supuesto, lo tiene la poesía cuando conectamos, por supuesto, que están en otras artes, ¿no? En otra, tal vez de una manera más primitiva, quiero decir, con la música, y primitivo quiero decir porque conectamos con la emoción más directamente sin la sofisticación de la historia, nada más sientes tristeza o sientes alegría, ¿no? Pero, pero mira qué hermoso es, digo, yo estoy, mira, te voy a platicar una anécdota, yo estoy enamorada de la fotografía y entiendo perfectamente cómo se hace la fotografía y cómo se hace la imagen digital, lo entiendo a la perfección, pero no dejo de sorprenderme, no deja de, ¿cómo? ¿pero cómo? ¿cómo se llegó a esto? Y mira, y te voy a decir que guardo esa nostalgia o esa sorpresa de niña, mis papás se separaron a los siete años, mi papá va por mí a la casa, cumplo siete años, me lleva a pasear, me compra mis palomitas, me mete al cine, y él era fotógrafo aficionado, entonces me toma fotografías en el Parque Juárez y me lleva a su nueva casa, donde tenía un laboratorio ahí medio montado, improvisado, revela la película, ¿no? Y cuando va a imprimir me llama, yo estaba jugando, qué sé yo, me llama y me dice, y me pone a mover la charola y me dice, esto es magia, Angelita, ahorita vas a aparecer. Y entonces yo estoy moviendo la charola y veo cómo surge la imagen, ¿no? y yo empiezo a dar de saltos en el laboratorio, ¡ah! Papá, es cierto, es magia, es magia, es magia. Yo sé cómo se hace eso, pero no dejo de sorprenderme. De la imagen que tienes. Y de sorprenderme de cómo se construye la imagen. Te digo, hace un instante había un chico ahí que me tomó una foto y ese instante nunca va a volver. Correcto. ¿No? La foto que tomamos anterior no va a volver nunca. y sin embargo, ¿sí? Esa sorpresa, ese fenómeno, sabemos que no es alquímico, pero ese fenómeno que tiene esta característica de sorprenderte, de arrojarte el corazón, de, o sea, eso es único. Sí. Eso es único. Y eso, bueno, para mí está en la fotografía, pero bueno, también están en otras manifestaciones y te digo, mi preocupación actual y la pandemia me ha permitido reflexionar en torno a eso, ¿qué estamos haciendo con la memoria? Hace rato, en lo que venía, me dirigía para acá, no prendió un disco externo, ¿no? Buscando una, una, la fotografía. en la torre, ya se tronó otro disco, ¿no? Y claro, tú necesitas un capital para ir sustituyendo discos y discos y discos y tener ese soporte en cuanto se refiere a tu imagen digital. En cuanto se refiere a la fotografía química, pues por lo menos sabemos que 180 años sirven. Sirven. Sí, sí, sí. Se mantienen, ¿no? No estoy diciendo que nos volvamos todos fotógrafos químicos, estoy diciendo que sí tenemos que es el tiempo propicio para que reflexionemos qué vamos a hacer con esa memoria visual que está abarcándonos de una manera tan enorme con la imagen digital. ¿Qué vamos a hacer con eso? Con el tumulto, ¿no? De imágenes que se están dando. Produciendo millones y millones y millones. Por segundo. Por segundo. Porque en este momento hay gente que está sacando un montón de fotos, pues tenemos esta habilidad, posibilidad, ¿no? ¿Cuál habilidad? Posibilidad con el teléfono. La habilidad ya es otra cosa, ¿no? Pero la posibilidad, sí, de sacar fotitos. Pero bueno, Manix, te agradezco mucho esta plática. Está muy rica. Yo preveía que íbamos a tener una plática profunda, difícil e interesante, de la cual, pues me llevo un montón de cosas, porque sí, regularmente, hace años, me acepto que soy, descubrí que soy ignorante, de que soy ignorante, ¿no? Pero te agradezco mucho esta plática, me ha servido mucho para darme la oportunidad de ver y pensar otras cosas en tanto esta capacidad de observar, ¿no? Cosas que ver, darme la oportunidad, porque sí, querido escucha, querido querida, queride que esté por allá, luego es mucho eso, ¿no? Darse la oportunidad de arriesgarse, a ver algo y permitir que te traspase, que te evoque cosas, emociones, recuerdos, tristezas, alegrías y luego creo que a mí me ha faltado mucho de eso, ¿no? Llego, veo un cuadrito y digo, ve otro y yo, y creo que ese es un problema mío, ¿no? Pues mira, estoy muy agradecida por la invitación y quiero invitarte particularmente y a todos los escuchas que visiten Chubasco Estridentista. Súper. Una muestra que curé en compañía de tres queridos amigos más que participan en distintos niveles en la organización, Chubasco Estridentista está celebrando cien años del estridentismo en México y cien años del estridentismo en México de lo cual nos podemos sentir muy orgullosos porque el estridentismo nace aquí y se da en Jalapa, mi ciudad natal y en la Ciudad de México y son cien años de justamente irrupción. Entonces, esta muestra está compuesta por pintura, fotografía, grabado, cerámica e instalación. Está en la Casa de las Culturas Contemporáneas de la Universidad Autónoma de Puebla. La dirección es 2 Norte 1006 y está abierta de lunes a viernes de las 10 a las 4 de la tarde. Chubasco Estridentista tiene la posibilidad de que te impacte el corazón y que nos pongamos a pensar qué significó el México postrevolucionario y qué significó para esos poetas, grabadores, filósofos, o sea, esta irrupción en ese tiempo. Ahora los evocamos cien años después. ¿Quién nos va a evocar a nosotros? Eso que acabas de decir, hijo, me quiero ir con esas palabras. ¿Quién nos va a evocar a nosotros? Es como ese futuro incierto que se posa frente a nosotros y sí, me llevo esa duda en el corazón de quién nos va a evocar a nosotros. Gente, vayan, vamos, me incluyo a ver a Chubasco Estridentista. Repítenos la dirección. 2 Norte 1006 Casa de las Culturas Contemporáneas de la Universidad Autónoma de Puebla y los horarios son de 10 a 4 de la tarde. 10 a 4 de la tarde. Si usted no tiene nada que hacer y aunque tenga que hacer, Vamos a Chubasco. Vamos a Chubasco. Yo me incluyo, iré porque sí necesito darme esta oportunidad de ver cosas, ¿no? Luego uno ya se vuelve, se vuelve huevón, ya no quiere, ¿no? Reflexionar o pensar, pero creo que ese es un problema mío. Entonces voy a tratar de solucionarlo y yendo a Chubasco Estridentista en breve. Te agradezco mucho haciendo una plática bien rica. Hemos estado tomando agüita mineral, aunque usted no lo crea si es agüita mineral y pues te agradezco mucho. No, gracias. Dejo las puertas abiertas de Bitácora 111. Cuando quieras venir a cualquier otro tema, cualquier otra plática o de lo que quieras, pues platicamos. Claro que sí. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias a todos. Síganos en nuestras redes. Bitácora 111 en esta casa productora, Movimiento TV. Allá atrás está Sergio. Sigan también los otros podcasts, Viandante, La Resistencia, donde hablamos de cosas bien locochonas, bien chidas y pues obviamente Bitácora 111. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y todas las plataformas y redes. Mi nombre es Daniel Anaya. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias, gracias.